¡Ay, soplame, soplame, sopla! ¡Ay, soplame el ojo sin calmar! ¡Ay, soplame, 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 ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¡Ay, qué pesado! ¡Qué modelado! ¡Mornina! ¡Morni! ¡Tontina! ¡Tontín! Cuando una paja se dé la tensión De mostrar un amigo su flor ¿Por qué? Si la paja revivir Una confundivir Te hace bajo carbón ¡Quieta! ¡Que si no yo me voy a enfadar! ¡Ay, bebeja! ¡Que si estoy más nervioso que un flan! ¡Que no, no, no! ¡Que no se diga el Señor! ¡Que no se diga el Señor! ¡Que no se diga el Señor! ¡Señor! ¡Señor! ¡Ay, bebe, que la rica! ¡Que no es la patita! ¡Que hace bajo carbón! ¡Acerca que viene un granito de sal Si un beso la doy Daré un cadenal ¡Que ves! ¡Revies! ¡Ay, que pesado! ¡Que modelajo! ¡Moll pum pum! Monrín ¡Mollín! ¡Mollín! La cintura, y déjame yo, y carina está, un nina, un martín, clavellina, un clavellín. Gracias.